...de realizar el primer penal, se prepara para patear el primer penal, quizá el más importante. Allí va, y la pelota pega en el palo. Le había pegado muy bien, el arquero estaba vencido, pero terminó dando en el palo. Mansilla está pensando a dónde le va a pegar. ¡Tiro! ¡Lo atajó! ¡Muy bien el arquero! Se viene el segundo de la lista para ejecutar. Allí va el remate, se adelanta para el penal, ¡gol! Magnífica ejecución, le pegó cruzado, el arquero para el otro lado, ¡gran definición! Allí va, se adelanta, ¡gol! El arquero para un costado, la pelota al otro. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Muy buen disparo, excelente definición. Se prepara para el tercer penal. ¡Lo tiró fuera! Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Defensa y justicia, puede estirar la ventaja, dos goles. Allí va, pegó en el palo, pegó en el palo, 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 bonito palo es. Allí va, se adelanta por el penal, ¡gol! Magnífico remate, el arquero fue para el otro lado. Tiro al arco, ¡gol! Excelente definición excelsa, exquisita definición del ejecutante. No quisiera estar en el lugar de este jugador, si lo erra, pierde el partido. ¡Tapó el arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! Evitando la caída de Sumaya y consiguiendo ganar el partido, se ha terminado. ¡Oh! ¡Qué partido tan parejo! ¡Mucha paridad! No hubo forma.